Hola, hola Corazones de Melones, mi nombre es Gaby Si no sabes quién soy, pues checa mi página en YouTube y mira todo lo que tengo Igual con mis páginas sociales de Twitter, Instagram, YouTube, obviamente Yeah, esta es mi primera vez haciendo un video de una historia mía Y pues, ojalá que les guste Recuerden de suscribirme, háganme follow aquí en YouTube Para que puedan recibir todas las notificaciones de cualquier video nuevo que ponga en mi página Si eres nuevo a mi página, pues obviamente dale like a este video Comenta lo que te gustó, lo que no te gustó, qué es lo que te gustaría ver en mi página en el próximo video Y si ya me conoces y no me quieres y no te gusta lo que hago Pues, que Dios te bendiga, pero salte de mi video, salte de la página y hasta luego A los 8 años, yo escuchaba mucho a mi papá cantar cuando llegaba del trabajo Siempre, siempre al llegar del trabajo mi papá siempre se iba para afuera y actualmente todavía lo hace So, como a él siempre le ha gustado de eso de la jardinería Tener sus plantas bonitas, que tengan agua, que tenga su nutrición y todo eso Pues se la pasaba, de vez en cuando prendía el radio Y empezaba a cantar cuando se sabía la canción O nomás le daba para cantar Y pues de tantas veces, de tantas veces de escucharlo Pues fue en una tarde Que le digo, papi, enséñame a cantar Y él me dice, no mija, esto no es para ti Esto no te va a gustar y no sé qué Pero, un poquito atrás la razón que él no me quería enseñar Era porque él ya había tenido cuando él era joven Una experiencia negativa en este ambiente de la música Él no quería que yo pasara por eso Pero bueno, yo como garrapata Todos los días Decía, papi, papi, enséñame cómo cantar Enséñame a cantar Que no, Gaby, no No Y pues, ahí voy Papi, papi, enséñame a cantar Enséñame a cantar Hasta que llegó el punto Que lo arte Lo arte Me dice Ok, pues tráeme una libreta Una pluma, un lápiz, lo que sea So Ahí voy Corre, corre para dentro de la casa Agarro la libreta Agarro la pluma Y nos sentamos en una mesa Y que él me empieza a escribir De memoria La canción La de la mochila azul Por Pedrito Fernández Por cual conocemos la canción So Me la escribe toda De cómo él Se la sabía Y Y me la empieza a cantar Dice Así me enseñó la tonada Ok Cántala así Sígueme Sigue la tonada que yo llevo Y aquí Eso es lo que estábamos Haciendo toda la tarde Entonces Viene el siguiente día Y él llega del trabajo Y yo Papi, papi, papi Tengo una sorpresa Y obviamente Él pensaba como Oh Agarró una buena calificación O le dieron un certificado O algo serio Y yo Que le empieza a cantar La de la mochila azul Y Ok Y le digo Papi, enséñame otra Me enseñé otra Honestamente no me acuerdo Qué canción era Pero Me enseñé otra Y al igual El siguiente día Papi, papi Te tengo una sorpresa Que se la empieza a cantar Llega La tarde Donde me viene enseñando Tú, solo tú Por Selena O como muchos Conocemos Por Cuco Sánchez Selena Linda Rosan También las cantan Y El siguiente día Papi, papi, papi Te tengo una sorpresa Y otra vez Que él empieza a cantar Tú, solo tú Y De ese momento De esa canción Él se da cuenta De Bueno En realidad Si le gusta Y pues De De a partir de esa canción En adelante Él me Me empezó a comprar CD players Para el El disco compacto Me compró Mi radiocito Me Hasta el punto Que me compró Una computadora Le puso internet Para que yo buscara Más canciones Viera videos De cómo otros Cómo los artistas Cantaban Que me aprendieran Más canciones Y Pues Ahora Cada vez Que Que salía una canción En la radio Pues ahí iba yo Con mi libretita Y con una pluma Y a escribirla Todo lo que Alcanzaba a escuchar Y cada vez que Salía o Me metía al internet Y buscaba la canción Y ahí la continuaba A escribir Y Repetición 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 Hasta que me la aprendí Llegó al punto Donde Obviamente Él me compró Cosas Para que yo pudiera Aprender Y Y seguir Seguir cantando Me compró Karaoke Mis primeras Pistas De karaoke Vino siendo Las de Selena Linda Rosan Jenny Rivera Graciela Beltrán Hasta Los karaoke De High School Musical Y Hannah Montana So De allí vino De allí vino saliendo Todo lo que viene siendo De la cantada De De cómo comencé Y era todo Porque yo quería Sentir la felicidad Que le miraba A él Y Obviamente Llegó el punto Donde Me empezó a llevar A A A diferentes lugares Para que cantara O Que le decían En el trabajo Oh mira Meño Allí En este lugar Van a tener karaoke Lleva a tu muchacha Lleva a tu niña Para que cante Entonces El El primer Escenario Que yo me subí Que canté Al público Fue En En un swap meet En En Bakersfield Si no sabes Donde Bakersfield Está Es En California Donde Yo vivo Bueno Yo vivo en Wasco En Wasco California Que está 30 minutos Al norte De Bakersfield Pero Bueno Salí Me bajé Del escenario Temblando Como en gelatina Le decía Mami Mami Siénteme Porque ando Temblando Como en gelatina Pero les juro Que de ahí en adelante Que me podían Bajar del escenario De ahí Fue Allí me perdieron Porque ya no me quise bajar Quería continuar cantando Quería continuar sintiendo Los aplausos La felicidad Que miraba De mis papás De los demás Y me encantó Que después Unos cuantos Años después Dos años después Viene grabando Mi primer disco A los 10 años Grabé mi primer disco Y Viene participando En En unos programas De reality Que Eso va a ser Otra historia Pero Así es Así es como comenzó Todo Así comencé A cantar Eso ya Bueno Si te gustó este video Si te gustó Mi historia Dale like A este video Y Deja tu comentario Abajo Y Dime lo que piensas O Déjame saber Qué es lo que te gustaría Saber de mí De otra historia Que te gustaría Que contara Déjame en los comentarios Subscribe Dale like Si no te gustó Este video Pues Obviamente Salta del video Salta de la página Y bye Que Dios te bendiga Pero bueno Gracias Se los agradezco Gracias Antemano Por todo el apoyo Y ya Bye